El símbolo conocido con el nombre de. Esa cruz tiene una larga historia tras de sí, tanta que ha dado tiempo a cambiar de forma radical su significado. De hecho fue un símbolo que representaba la buena suerte, a ella estaba aparejada cuando fue creada, se dice que 7000 años antes de nuestra actualidad. ¿Quieres conocer los detalles? Una historia curiosa que llega hasta el uso comercial que hizo Coca-Cola hace mucho, mucho tiempo. Comencemos. La historia dice que fue creada por unos pastores pre-iranios de Dhobi y localizaciones cercanas a Susa, Irán, que la representaban girada hacia la izquierda. Los diferentes usos que se ha dado al símbolo han tenido diferentes significados según su posición. Se entiende que la versión de la cruz en el sentido de las agujas del reloj representaría el mal, mientras que en el sentido contrario a las agujas del reloj representaría lo bondadoso. Así, su origen etimológico proviene del idioma sánscrito, hablado antiguamente en la India, de la palabra swasti, que significa bienestar. La imagen ahora vilipendiada por su pertenencia inequívoca al tercer reich fue utilizada por culturas de todo el mundo, incluidos los primeros cristianos, judíos, hindúes, budistas e incluso nativos americanos, como ahora veremos. En 1925 Coca-Cola diseñó un producto publicitario de latón con la forma de una esvástica y con el eslogan, beba Coca-Cola por cinco centavos la botella. En ese momento seguía siendo símbolo de buena suerte. La cruz gamada del ejército norteamericano. Antes de la década de 1930, el símbolo de la 45 División de Infantería era un rombo de fondo sobre el que destacaba una esvástica de vivo color amarillo. Se trataba de un tributo a los nativos americanos del suroeste de los Estados Unidos que se entendía como símbolo de buena suerte. Los soldados la lucían con orgullo en sus uniformes en el hombro izquierdo. Cuando Hitler llega al poder en 1933, el símbolo ya estaba asociado con fuerza al nacionalsocialismo alemán por lo que la División de Infantería decidió sustituirlo. Durante muchos meses, los miembros de la división no utilizaron símbolo alguno. Después se convocó un concurso para seleccionar una nueva insignia. El concurso concluyó que el Zundervid, el pájaro del trueno, se convertiría en la nueva insignia. La Fuerza Aérea del Ejército Letón, entre los años 1918 y 1919, adoptó la esvástica como insignia y continuó con su uso hasta la ocupación soviética en 1940. La cruz en sí era marrón sobre un fondo blanco, reflejando los colores de la bandera letona. Las versiones anteriores apuntaban en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que las versiones posteriores apuntaban en el sentido horario y eliminaban el fondo blanco. Quizá esta, a salvo por el color, sea la más parecida que utilizaron los nazis. La esvástica también ha sido utilizada como representación religiosa. Destaca la que fue usada como símbolo de buen augurio entre los hindúes. Se menciona por primera vez en los Vedas, pero también utilizada por el budismo o el yainismo. Esta bandera que recuerda a la bandera de España, pertenece a una etnia de la comarca indígena de Gunayala, al noreste de Panamá, se dice que representa un pulpo, que según la tradición local, creó el mundo. ¿Cómo es posible que desde tan recónditos puntos de la geografía mundial se haya utilizado un símbolo tan semejante, en la mayor parte de los casos como amarre de la Buenaventura? Hasta que llegaron los nazis y dieron la vuelta al concepto. Hasta aquí llegó esta historia. Nos vemos pronto y gracias por estar ahí. Chau. 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 Chau.